Hola a todos, bueno pues hoy quería enseñaros probablemente el modelo estrella de nuestra exposición es el modelo Satori y quería haceros una vista general para que lo veáis un poquito porque este modelo tiene muchísimos detalles que os queremos enseñar poco a poco y os haremos más vídeos bueno pues hemos entrado por una de las puertas correderas, este modelo lleva dos y vamos a ver las habitaciones entramos a la habitación principal, mirad que diseño tiene el cabezal y las mesitas de noche y lleva un super armario que dentro de muy poco os abriré para que veáis lo que tiene dentro mirad la vista, vamos a pasar a la habitación 2 para que veáis lo bien aprovechado que está el espacio con su escritorio su cama con cajones, aunque no os quiero adelantar muchas cosas que tiene este modelo para verlo con más detalle y estamos en la habitación número 3 y por último vamos a ir al baño que lo tenemos por aquí con un gran espacio, mirad la ducha, bueno pues es como siempre muy grande pero es que este modelo de baño es fabuloso y ahora aquí a la izquierda ya tenemos el inodoro que está mal escondido y lo dicho, que espero que os guste un montón y que en breve os mantendremos informados con más vídeos y lo dicho, vamos a ir a la izquierda ya tenemos el inodoro que está mal escondido y lo dicho ya tenemos el inodoro que está mal escondido